Ante las constantes lluvias que han afectado el territorio salvadoreño en las últimas horas, producto de la tormenta tropical NEI, las autoridades de protección civil en La Paz continúan monitoreando los ríos y quebradas de la zona. Pues gracias a Dios sí ha disminuido bastante la lluvia, pero los pronósticos pues normalmente están diciendo que estamos esperando de 40 a 50 milímetros de lluvia, lo que es en la zona de aquí de la costa y parte de la zona de la área volcánica. Entonces nosotros lo hemos mantenido pendientes, las comisiones, hicimos una evaluación de daño en la comisión de aquí de la comunidad. Después vino la alcaldía a las 6 de la mañana también, 6 y media, Santos Rodas, y el señor alcalde también ya se hizo presente aquí como a las 9 y media, 10 de la mañana. En ese sentido las autoridades agradecieron la disposición del presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, que dispuso que las instalaciones del Centro Recreativo La Parcela puedan ser utilizadas como albergue para proteger la vida de la población que pueda estar en peligro ante el desbordamiento del río Jiboas. Lo bonito, y eso lo quiero compartir con ustedes, fue la solidaridad espontánea del señor presidente de la Asamblea Legislativa. Inmediatamente él pues dio el permiso para que en un momento que ustedes sientan que corren peligro la vida de ustedes, él dijo que lo pueden utilizar la parcela, que está al servicio de las comunidades. En representación de la Asamblea Legislativa, quiero contarles que yo soy el coordinador, el encargado de la oficina departamental aquí en La Paz, y obviamente lo que les decía la señora gobernadora, el señor presidente de la Asamblea Legislativa ha tenido bien estar pendiente, solidario a este tipo de emergencias y necesidades que se dan. Las autoridades de protección civil le han solicitado a la población estar pendientes de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades, sin embargo se espera que el clima vaya mejorando en las próximas horas. Para TVL Noticias, Balmure Barrientos.